El barrio tiene la llave, el bronco adoro que nos va, conmigo aguantó Con mi ritmo lo abrigo, ahora se escucha sin pico Aló, aló Ya no me cansé, debería de correr, ahora quiero cantar Aló, aló El barrio tiene la llave, el bronco adoro que nos va, conmigo aguantó Aló, aló El barrio tiene la llave, el bronco adoro que nos va, conmigo aguantó Aló, aló El barrio tiene la llave, el bronco adoro que nos va, conmigo aguantó Aló, aló Aló El barrio tiene la llave, el bronco adoro que nos va, conmigo aguantó Aló, aló Es una espuja de لا, si yo te doy, conmigo aguantó Aló, aló Ya no me cansé, debería de correr, ahora quiero cantar Aló, aló El barrio Carnegie ¡Vengo a romper y va! ¡Ahora sí ya vamos a atacar! ¡Oye, ya, ya! 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 ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya!